¡Suscríbete al canal! Y no pude negarme. Tenía miedo y me dejé. Y por eso he estado así de distante contigo, Julio. No sabía cómo ibas a reaccionar y... Lo siento. ¿No vas a decir nada? Julio, por favor, háblame. Por favor. Mañana matan a Andrés. La sentencia es irrevocable. ¿Y Julio cómo está? ¡No! 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 ¡Tranquilo, joder!